¡Atención! ¡Atención! ¡Bien! ¡Explosión! ¡Meta Diamante! ¡Explosión! ¡Bien! ¡Bien! MEN! ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Andale! ¡Y esos son los de Veca Diamante! Y no olviden que tienes hasta 40% de descuento!! ¡A ver, palmas arriba les denochados! ¡A verla, a ver! ¡Vamos a divertirnos con Beca Diamante, en el suplice! ¡Vamos a divertirnos con Beca Diamante! ¡Vamos a divertirnos! ¡Vamos a divertirnos con Beca Diamante! 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 ¡Vamos a divertirnos! ¡Vamos a divertirnos con Beca Diamante! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, todavía no son 15 años pero me da más a la academia y es una buena escena de estudios Yo los veo en todo siempre, todas las academias son buenas, puede ser un par de cine desde antes y todo, es una buena buena la academia, pero bueno buena, buena ¡Ya tengo todo listo! ¡Suscríbete! ¡Habrá el sabor! ¡Goliendo las coronavías! a mí me equivoco y en esta manera 3... 2... 1... 2... 2... 3... 3... 4... Les recomiendo que vean el que te va a ser 1A, 2A, 3A 3A 2A, 3A 2A, 3A 2A, 3A 3A, 3A, 4A 3A, 5A, 4A Me gusta de Jaño 4A 3A, 3A, 4A 4A, 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 2A, 3A Escucho, ha dado de personas que son de pedal y por lo mismo te llevo muy bien con ellos. Los recomiendo mucho. Es una muy bonita experiencia. Gracias. Gracias.